Bueno gente linda, por estos rumbo pasan cosas, vemos una moladora, vemos unos fierros acá, unos ángulos o lo que sea, unos caños ¿En qué andará el Yeta? Digo yo, eh, a ver Chan Vamos a ver, ahora le contamos en qué anda el Yeta A ver qué se trae el Yeta ahí, te están enseñando a manejarlo, así que no sé Mirá, mirá, mirá cómo está ¡Qué belleza esto! La nueva adquisición Nos vamos hasta Alaska en este, Rubia, ¿qué decís vos? No sé, la Alaska está ahí, está ahí mirando y está pronta Así que vamos a ver ¿Qué tal, eh? Dale la palanca como le hace la Dani de la Catanga al mate, a ver cómo hace Cómo le hace Está lindo el chavo Cómo arranca, eh, una belleza Para apagarlo cómo hace Eh, en el medio abajo del ventilador Abajo el ventilador Abajo el ventilador Acá Sí, yo lo tengo que enseñar porque si no lo enseño, él no aprende ¿Te queda la luz prendida? Sí ¿Te quedó prendida la luz? ¿Cómo va la palanca? Ah, mirá Ah Este está como el domingo que a mí no la recompensa Está grande, eh Mirá que camino todo por aquí adentro Y se puede seguir caminando Aquí no puedo porque, bueno, tengo esta parte Claro, pero mirá Pero es grande Muy grande ¿Va? Hermosa, la verdad Si habrá para hacer un apartamento aquí adentro Vamos, pero Enrique mide dos metros, así que por eso lo de menos El Jeta, el Jeta, mirá el Jeta Pero lo que pasa es que ellos son todos grandes Claro Él es gigante Alejandra es gigante Los Buris es un gigante también No, estás loco Tiene que tener un vehículo grande Bueno, ahora se va a poner a trabajar Bueno, ahora Jeta se va a poner a trabajar en esta belleza Y Enrique lo va a ayudar O al revés, Jeta va a ayudar a Enrique Vamos a ver Bueno, gente, ahora sí Hablando en serio Vamos a ver si le podemos hacer al trampolín Le vamos a hacer una puerta nueva Porque lamentablemente el otro día lo robaron Este, le entraron al trampolín Y le rompieron ahí este, la puerta Y la tranca seguridad Así que vamos a hacer una puerta nueva El trampolín es el ómnibus El ómnibus en Mercedes de Enrique Gramajo Un amigo y compañero de grupo Así que bueno Acá va a mostrar Pero ahí ya está cortando Ahí se puede apreciar Pero está linda esa puerta que tiene Vamos a hacer una puerta de verdad Pero esa está buena Bueno, la van a sacar Y van a hacer una Ah, está cortando el cosita El Jeta le va a hacer una puertita nueva Poder ahí, si no te tengo la escalera Y lo corto de acá Y hacemos la puerta Y la puerta enganchada La verdad, me gusta más Hacer un marco así Claro Llevará un hierromaco Sí, por eso La idea Yo voy a dejar un marco listo, pero es cible Dijimos que teníamos De alto Marilleta está midiendo Haciéndolas todas las mediciones Enrique lo va a ayudar Obviamente que le da la altura Aunque hasta yo podría ayudarlo Mira con todos esos escalones que tiene Uno, dos, tres, cuatro escalones ¿Eh? ¿Vos? El piso real Acá está derrotado El piso real acá Tiene 47 47 centímetros de alto ¿Vos? Sí, por eso es que tiene tantos escalones Faltaría un escaloncito más para la abuela Sí ¿Faltaría más? Uno más Faltaría un escaloncito más para la abuela Ahí va todo zapatera Sí, claro Igual necesitas escalones, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vas a subir? Sí, zapatera con escalón Ah, bien Ahí extraíbles serían las zapateras Esos escalones Esos escalones Serían cajones de zapatera Entonces Zapatera Zapatera Qué buena idea ¿Ah? Está buena esa idea Le cabe una tapita Le cabe los bancos Que vamos a conseguir con ustedes también Ahí ponerle, claro, el sillóncito Giratorio Esto es tremendo proyecto, ¿eh? ¿Verdad? 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 No, mientras Enrique está haciendo eso Jeto acá está Preparando el material Ajá Y está la puertita que sacaron recién Que está linda, ¿eh? Sí Y bueno Le vamos a ir poniendo los avances De a poquito Vean lo que es El trampolín por fuera ¿Cómo estaba uno de estos? Y bueno Lo estamos viendo con mucho cariño No te pongas celosa Alaska No te cambiamos Alaska No te cambiamos Alaska Está lindo el trampolín Pero Con la Alaska Hasta Alaska Y más allá ¿Verdad? Ya, ya? Y ya está. Ahí están sacando el vidrio de las puertas, que lo van a aprovechar también para la puerta nueva. ¿Los dos vidrios vas a aprovechar para la puerta nueva, Enrique, o uno? No. ¿Eh? Va a quedar igual. ¿Los dos? Va a quedar igual. ¿Va a quedar igual, pero de una hoja sola? Exactamente. Para eso tenemos al ingeniero acá. Ahí está. El ingeniero sería esa cosa que ven ahí. Estamos agregando otros rubros. Pero vamos a ver. Capaz que le hacíamos también el asiento giratorio al trampolín. Vamos a ver. Ahí salió el primer vidrio. Sanito. ¿Y el burlete lo vas a usar ese? No, no. Vamos a poner el burlete. Ya que lo sacaron sano, capaz que lo quiere aprovechar. Porque no está fácil conseguirlo ese. Vamos a ver. Esperemos. Tiene sus años. Tiene sus años. Ya está duro. Ya está castigado por el tiempo. Gente, comenten. ¿Qué harían ustedes con el burlete? ¿Lo aprovecharían o lo tirarían? No se olviden de suscribirse, tocar la campanita y dejar su comentario. Yo, la verdad, lo aprovecharía el burlete. ¿Qué querés que le diga? Yo. ¿Aprovecharía para otra ventana? No, para la misma. Yo lo aprovecharía para la misma, para la que vas a poner nueva. Lo que pasa es que mirá. A ver cómo está este. Vamos a ver. No, no lo entero. Ajá. Por ese pedacito que está acá, pero... Esta también. No influye en nada ese pedacito, eh. Vamos a ver. Si lo consiguen, si se consigue fácil, ya está. El tema es si no se consigue. Es como la... Es como la bisagra. Claro. Las bisagras también las... Las reciclaron. Las reciclaron. Se queda con las bisagritas viejitas. Que están sufriendo ahí para poderlas sacar porque están como nacidas, están estas bisagras. Ahí ya las sacaron, ya lograron, ya lograron sacar unas cuantas de las bisagras. Y ahí está sacando el otro. El otro bisagra. La bisagra le va a ayudar porque si no se le va a caer el vidrio y no van a poder reciclar nada. No, pero falta. Aparte, no solo que no vamos a poder reciclar más, sino que Alejandra nos va a pegar. Yo creo que es peor eso. Alejandra es mi tocalla, que es la señora de Enrique, la dueña también de trampolín. Ellos son los dueños de trampolín. Y si no reciclan, y si llegan a romper ese vidrio, a Enrique lo van a romper todo. Y a Aljeta también por ayudarlo. Así que bueno, la idea es eso. Ah, olvidate. Que no rompan nada. Acá no se rompe. Vengan a Enchetados MG, que acá le hacen service completo. El service completo. Acá es donde se destruye, se arma, se desarma y se vuelve a armar. Se transforma. Claro, todo se transforma. Todo se transforma, como la canción. Además, tú traes la idea y Eljeta te la resuelve. Es la idea, ¿viste? El Eljeta le busca la manera de arreglar las cosas. Lleva trabajo, cuesta, pero lo importante es que se logre. Se saque entera. Sí, para el que piensa que es fácil sacar un vidrio de esto, no, no es tan fácil. Yo que lo estoy mirando acá. ¿Y cuando saque la ventana? Cuando saque las ventanas, dice. ¿Ustedes vieron las ventanas que tiene el trampolín? Otro trabajo. Una belleza. La verdad, una belleza. Va a quedar precioso. Lo vemos con cariño. ¿Cómo te ves para irte caminando, Enrique? Hoy dice todavía. Ahí está. ¿Cómo andas, gurijas? ¿Qué tal? Si supiéramos no nos quedaba tan bien. ¿Cómo? ¿Mirá? Salgo, o sea, que me abrumas a ver tanto. ¿Cómo es? Esto se lo estoy copiando a Pablo Martínez. Un sueño. Ahí está, ya está. Por lo menos está hecho el marco de la puerta. ¿Ya entrando el marco de la puerta después? Va a entrar. Digo, va. Bueno. Ponele. ¿Qué sabría decir así? Ahí ya armó el marco. Le falta lo de marco. A ciertas cosas así que va a entrar así. Decir que va a entrar, no sé. Pero, bueno. Un detallecito. Está punteada recién. Muy bien. Ahí sigue el yeta. Ahí está. Y entra como guante. No, te pareció. Te pensé que aquí está tratando. No, todavía no están colocadas, ¿no? Todavía le faltan un poquito los bisagritos, pero... Está casi, casi ahí, ¿eh? Tremenda puerta para el trampolín. ¿Está quedando parecido? Tremenda puerta. ¿Qué tal? ¿Cómo viene quedando, amor? Muy linda Día 2 De la puerta del trampolín A ver, Enrique Hubieron unos cambios de planes Estábamos haciendo este modelo Pero sobraba demasiado Entonces cambiamos a ponerle una L ¿Eso es más o menos? ¿Cómo le vendría a quedar? Va a quedar ahí ¿Viste? Ahí tenés medio centímetro más Bien Todo eso va a ir acá, ¿verdad? Bueno, todo esto Esta puerta sí va, ¿verdad? Sí, la puerta sí va Ah, está La puerta sí Bien Todo eso Esto va a ir acá en el medio Ahí está Porque ahí van los dos vidrios Porque ahí van los dos vidrios Exactamente Bien Antes íbamos a usar El fierro T ¿No? Pero era demasiado ancho Y demasiado largo Y no entraba en el burlete En el burlete nuevo que se compró ¿Viste? Y a este sí O sea, va a burlete nuevo Conseguiste Claro Se consiguió burlete nuevo Buenísimo Buenísimo ¿Y está? Así quedaron Cada uno Donde ven los vidrios ¿Verdad? Le van a por la goma O el burlete O como se llame En cada país ¿Cómo se llama en el país de ustedes Esta goma? Esto Aquí está Y después quedaría Chan Así Este Es el que ya se hizo Pasamos un tanto de trabajo Para colocarlo Pero vale la pena Igual no fue tanto trabajo Sí, pasamos Yo ayudé ¿Sí? Tú trabajaste mucho No pueden decir que no ayudé Porque mirá que te lo saco De vuelta al libro de este Ay Que no me quede corto Ajá Ok, con la goma Deberían pedir lo mismo De un lado para el otro Muy preocupado acá Muy preocupado acá Ah, acá venimos Soñadísimo Mi parte empieza Cuando ponen el video Ahí arriba Que yo En esta parte Tengo que filmar Claro Si no Si no No sale video Después irían Soldado A la puerta Que sería esta Que está acá Sí, ya saben Que se hace con un hilo Muchos van a decir Ah, eso se hace con un hilo Sí saben Pero les gusta sufrir Bueno, se va el segundo Ya está casi Sí Claro A él le gusta A verme trabajar Es eso No, una vez que te podemos ver trabajando Haciendo algo La rubia está haciendo algo Bueno, pegale de la punta De acá Porque se sabe Anda, ahora ya Sí, se sabe Sí, mirá Sí, se sabe ¿Cómo quedó? Un espetáculo Qué bueno Y eso Nos quedó Un momento Sí Esta es la parte de abajo O sea Que sería la que se ve Para dentro Para afuera La que va de la vista La que va para afuera Ah, esta es la de la vista Bueno Así quedó entonces Pero qué pedazo de portón Que vamos a hacer Ah, no Puerta, puerta Ah, ese trampolín va a quedar Real lindo Lástima que no es nuestro Si no, ¿sabes qué? ¿No? Ah Lo que podemos hacer con el trampolín Ah, no Nada Ya está Con la lasca no conformamos Ah Esa es la del dueño del trampolín También La de Enrique La panchita No, la lasca es la lasca Y el indio está ahí esperando También que También De vez en cuando le tiene que tocar a él Unos mimos Cuatro minutos A Y el otro Seguro de atrevire A De vez en cuando le tiene que tocar a él A De vez en cuando le tiene que tocar a él De vez en cuando le tiene que tocar a él ¡Viva! 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 Ahora sí puedes palanquear con esto. ¡Viva! 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 ¿Y ahora? Día 3 de la porra. ¿Qué le estás haciendo? Estamos atornillando el marco. No sé si se ve que le hace unos agujeritos. Ahí. Y lo va atornillando todo. Todo atornilladito. Aquí ya tiene un tornillito. Atornilla en el marco y después sí. Este no se va a mover tan fácil. Y ahí Enrique le está dando un protector ahí a la puerta. Enrique, ¿qué le estás dando a la puerta? ¿Qué le estás haciendo? 4 en 1, antiócido convertidor. Antiócido convertidor. ¿Qué más? Enrique está en la sección pintura. 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 Tratando de no pintar la goma. Esta sí quedó la parte de abajo de la puerta. Y todavía falta lo que es la chapa que lleva. Para tapar todo lo que se hace. Cuidar esto para que no quede escondido. Eso me asigue. Pero quedó espectacular. Está quedando, está quedando. Bueno, y ahí va el avance. ¿Cómo va quedando esa puertita? Reciclando chapas del ómnigo. Reciclando chapas del ómnigo. Muy bien. ¿Qué se llama ahí? Sí, no hay que perder la costumbre. Este era el cielo raso del ómnigo. No, no hay que perder la costumbre de reciclar. Acá todo tiene que ser reciclado, eh. Acá se recicla todo. Casa recicladora. Inyectados. ¿No puede eso? ¿Pero? No, pero. Ah, no importa. Y lo de menos. Ahora está haciendo una obra de arte, Picasso. Ah, estamos por hacer una obra de arte. Vamos a ver qué inventa. No sé si se logra ver las líneas. Sí se ven. Bueno, eso. Tengo que recortar ahí. Pin, pin. Porque eso después va todo cortadito para hacer el quiebre de adentro. Esa vueltita. Pumba. Pumba. Muy bien. Vamos a ver si sale, ¿no? Estuvo alrededor de la puerta, hombre. Ah, como queda. Sí, estoy grabando. Así va quedando esto. Y esta es la parte de adentro. Dijimos 72 de largo por 9. Ah, va a ver, justo. El vidrio no se quebró. Sí. Obviamente que tuve que cortar. Para ir a revisar el video, ¿no? A ver qué había pasado. Pero no. Zapó, zapó. No pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Una falla. Vaya logística fue Pequeño detalle Casi sin importancia Y ahí va quedando Este es de un lado y después del otro lado Va a quedar igual también Agarra uno de estos clavos cuando salta Bueno ahí Llevamos casi al final de la puerdita Falta poco Ya está de los dos lados de la chapa Tiene aislación Esfuma plaga Ahí va Ya está con aislación Bien incluida Puertas para motorhome El Yeta Le arma la puerta O le rompe la puerta Construcciones El Yeta Se la arma y se la desarma Por arriba Vamos a ver cómo quedó ese marco Ahí está Ya está pronto el marco Como la ven Ya está pintado y todo Y ahí va toda remachada ¿Verdad? Exacto Ahora corta acá Así es Sí ¡Sí! Bueno… Sí ¡Sí! el que va a ir a los que van acá va a estar salado sacando aquel y metiendo dos este también puede meterlo este es el único que no va a poder meter y bueno así queda terminada entonces bueno gente y desde arriba de este motorjón que todavía le falta muchísimo pero está muy lindo va a quedar muy lindo les queremos dar las gracias por todos los que están viendo nuestros videos ya estamos a 900 horas de monetizar nuestro canal y a un poquito menos de 900 horas de monetizarlo así que bueno queremos darle las gracias a todos los que nos están ayudando viendo nuestros videos haciendo la reproducción ahí para que podamos sumar horas y poder llegar y a todos los que se suscriben sabemos que hay muchos que no se suscriben y bueno les pedimos que si quieren suscribirse a nuestro canal darle un me gusta que eso nos ayuda un montón y el que quiera comentar bueno a todos les respondemos cada uno les respondemos los comentarios así que bueno estamos más que agradecidos muchas bendiciones y gracias hasta el próximo video hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!